En la gestión municipal provincial que dirige acertadamente, el general Luis Beltrán Pantoja Calvo, continúa trabajando para mejorar las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos. Es así que en la zona noreste, en el barrio Tococachi, continúa la construcción de una infraestructura vehicular y peatonal, un puente de 62 metros lineales, obras de protección con muros de contención, sistema de electrificación y saneamiento básico, con una inversión aproximada a 7 millones de soles. Este anillo vial va a descongestionar todo lo que es Limacpampa, todo lo que es la plaza de armas, avenida Sol, en vista de que los que quieren entrar y salir a esta parte del Jusco, a la zona noreste, ya no van a tener la necesidad de entrar a la ciudad del Jusco, sino por Arcopata, lo que es Zapi, Salesianos, San Cristóbal y ya estaríamos ya en la zona. Entonces, este anillo vial va a conectar con San Cristóbal. Esa es la idea del señor alcalde. Los vecinos de las calles, Julián Achata de la Junta de Propietarios Quinta Tococachi y la calle B de la APB San Blas del distrito del Cusco mostraron su satisfacción al ver el avance que muestra la obra, reconociendo la buena gestión que realiza el alcalde provincial. Es una alegría y felicitar a nuestras autoridades por el trabajo que están realizando. Se está cumpliendo, bueno, a lo que él se comprometió, ¿no?, de retomar y proseguir los trabajos y ahora vemos que el concreto ya está acá y están haciendo ya el vaciado. Claro, del puente, ¿no? Claro, del puente y es lo más requerido, ¿no?, puesto que ya esta zona era muy abandonada. Aquí también ya tenemos a personas ya adultas mayores. Claro. Y es necesario para poder evacuar cualquier accidente o cualquier inconveniente que haya, ¿no? La obra se encuentra en un 30% de avance físico y actualmente se realizan labores de corte de las plataformas de las calles en varias zonas, donde posteriormente se construirán muros de contención. Asimismo, se realizan trabajos de vaciado de los estribos o muros del puente que tiene 62 metros de longitud. Ya hemos terminado las zapatas del puente, ahora ya estamos haciendo los estribos que llamamos o muros también, para ya hacer la plataforma del puente. Estamos haciendo en tres etapas por la altura que tiene el puente, va a tener una altura casi de 10 metros, entonces lo estamos vaciando por partes. Estamos en la parte estructural, como están observando, entonces la idea es presentar este puente en tres meses y ya empezar con el siguiente tramo para que haya acceso vehicular. Es importante señalar que en la obra del anillo vial de Tokocachi se brindan puestos laborales a los hermanos con discapacidad, así como a los vecinos del sector. También se puede apreciar mano de obra femenina en un buen porcentaje, sin descuidar la cuota sindical de construcción civil. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunyacta.